Bueno, seguimos desde Spuadro 2014, seguimos en el stand de Crea, ahora estamos con Luis Dillon, productor Crea. Luis, una campaña rara, arrancamos con seca, golpe de calor, después se vieron la lluvia, exceso de agua, ahora teóricamente los rendimientos recuperan. ¿Cómo ves el cierre de la campaña y cómo ves el inicio de la fina? Sí, la verdad que una campaña con todos los condimentos, como decís, arrancamos bien, después vino la seca, que estuvo muy, la verdad que fue muy dura, sobre todo en el oeste, el agua llegó bastante tarde, bueno, finalmente llegó, gracias a Dios, se pudieron recuperar, sobre todo, todo lo que eran los cultivos, los maízes tardíos y las hojas, los maízes tempranos sufrieron bastante, pero bueno, estamos, la verdad que se está cosechando girasol, por lo menos dentro de lo que es la pampa húmeda, bastante bien, los rindes de maíz entre ríos, los tempranos, como decíamos, flojos, en el oeste no pintan tampoco que vayan a ser gran cosa, y bueno, y veremos un poco las hojas, pero la verdad que cambió, cambió mucho el panorama, y vamos a ver, bueno, ahora puntualmente con algunos excesos de agua, sobre todo acá en una zona bastante puntual de Córdoba, desde lo que es de Villa María hasta Belvil, una zona, una zona grande con mucho exceso de agua, la verdad que algo que preocupa para esa zona puntualmente, y bueno, y la fina con mucha incertidumbre, la verdad que el mercado de trigo sigue como hace 6 años, lamentablemente no pasa nada, las señales del mercado, las señales del... No, bueno... No pasó nada, no sé, porque hace poco dijeron que se abrió, que ahora... Sí, en teoría se abrió, en teoría los registros cerraron el 19 de febrero, pero nada, es todo burocracia, digamos, es plata que queda siempre en el medio, los productores tienen demasiadas cosas para hacer, como para además tener que estar llenando y llenando formularios, yo creo que lamentablemente la solución es muy fácil y me parece que la entendemos todos, no solo los productores, es transparentar el mercado, es liberar el mercado de trigo que se pueda vender, que se pueda exportar. ¿Por qué crees que se sigue? O sea, que no, no, o sea, porque uno en estos ámbitos escucha constantemente esto y resulta casi evidente, digamos, que es una medida que hay que tomar. ¿Por qué crees que el gobierno no, no, o sea, sigue en esa postura de no, que la mesa de los argentinos que hay que ir liberando de a poco, favoreciendo seguramente siempre al sector más concentrado que termina siendo el comprador? ¿Hay alguna explicación razonable o crees que es un capricho, digamos, o un tema político? Yo realmente no encuentro explicación, ni no le encuentro explicación porque los resultados están a la vista, o sea, ya está, es como que tropecé con una piedra, vi que tropecé y veo la siguiente y le vuelvo, o sea, ya lo vi, ya lo supe, entonces, bueno, la verdad que yo no le encuentro explicación lógica porque, como digo, ya nos tropezamos, ya nos caímos y ya vimos que la mesa de los argentinos tuvo el pan más caro del mundo y nos quedamos sin trigo y estamos desperdiciando oportunidades, estamos perdiendo mercados y eso, bueno, lamentablemente, no, 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 es inentendible, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos todo el potencial para hacerlo, tenemos todos los mercados a nuestra disposición, que esperamos seguir teniendo los, pero ojo, porque también ya vimos lo que pasó con Brasil, Brasil se dio media vuelta y, bueno, ustedes no son confiables, y así nos va pasando en el mundo, no es tan fácil. ¿No hay en algún punto algún tipo de quizás autocrítica del sector de decir, bueno, no comunicamos bien, no nos manejamos bien políticamente, algo que uno diga, bueno, podemos mejorar, o sea, digo, depende algo de nosotros o es esperar a una decisión más política que técnica, digamos. Pero ojalá hubiera algo que se pudiera hacer, yo creo que siempre uno comete errores, no vamos a decir que seguramente no habremos comunicado bien, pero hoy es muy clara la cosa, ¿no? Entonces, realmente, hoy me parece que ni siquiera es un tema de comunicación, ¿no? Yo creo que es tan evidente y está tan a la vista cuál es el problema y cuál es la posible solución que... Resulta extraño. Sí, 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 resulta extraño, ¿no? Bueno. Y el tema ahora, perdón porque me había olvidado, me preguntabas por la campaña de Nueva, yo creo que ahora la gran incertidumbre que se nos viene encima es la financiación de la nueva campaña, yo creo que ese va a ser el tema. Pensemos que el endeudamiento del sector ha crecido mucho, los datos que nosotros tenemos de las encuestas CREA muestran que el nivel de endeudamiento ha crecido un montón, pero hasta ahora teníamos instrumentos de crédito como las tarjetas, con convenios con las empresas, con tasas muy beneficiosas o esos convenios de tasa cero, pero no sabemos hoy, en este nuevo contexto de tasas, qué es lo que va a pasar. Entonces, hoy el gran interrogante es qué va a pasar con la financiación de la nueva campaña. Bueno, muchísimas gracias, Luis. A ustedes. A ustedes.